Con los yonqueros, las pláticas es para sugerir un espacio en el que se conjuguen todos los usos de ese giro, que sean todos los yonquers que estén definidos en una misma área. Se está haciendo el análisis de un predio que albergue todos los usos que se tienen ahorita, los actuales, y considerar un poquito de margen de crecimiento, para que sea una misma zona en la ciudad en donde se establezcan todos estos cuadros.